Pero bueno, si te parece arrancamos viendo lo que era el comunicado formal esta tarde, una tarde cargada de versiones, rumores, con mucha desprolijidad, Massa les manejó los tiempos desde ayer, comunicándole a través de los medios donde él tiene acceso, cuáles iban a ser los pasos, el presidente fue de atrás, tuvo que ir explicándole uno por uno a los que se iban. Bueno, entonces se unifican los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca, y se le incorporan todo lo que tiene que ver con organismos que manejan relaciones con los organismos internacionales, de crédito y demás, que es una parte que tenía Gustavo Vélez, que es uno de los albertistas que se fue hoy. ¿En qué quedó la canción? Ministerio, ya somos ministerios. Que festejaban cada vez que una sección particular dejaba de ser secretaria y pasaba a ser ministerio. Lo que hacen muchos presidentes es tratar de desglosar el Ministerio de Economía en esto, en producción, en agricultura, para no concentrar poder como le ocurrió en su momento a Menem con Cavallo. Entonces, lo que hace ahora un Alberto Fernández que ya no tiene poder, que ha quedado desdibujado, que le confía, que le cede el poder a Sergio Massa, es justamente unificar, se va a llamar Ministerio de Economía, Desarrollo Productivo, Agricultura, Ganadería y Pesca, más todos los organismos internacionales, y revisamos a dónde se van los ministros que estaban. Batakis se va a el Banco Nación, titular del Banco Nación. Se había especulado, Alberto le pidió que se quedara en la Secretaría de Hacienda, y dice, yo no puedo ser subordinada. El Banco Nación es menos todavía. Sí, es un cargo más. Pero bueno, esa viene de planta, esa viene de función en función hace 20 años. Scioli, que no había aceptado tampoco estar subordinado a Massa, porque tiene una vieja disputa política de la elección donde se enfrentaron en el 2015. Es más, Scioli está convencido que Massa le robó los votos que necesitaba para ser presidente. Así que vuelve a la Embajada de Brasil, que debe ser un lugar apetecible, porque va y viene ahí de la Embajada. Para aceptar semejante degradación, tiene que ser interesante estar ahí. Fíjate vos, ¿cuánto hace que se dio lo de Culfa? Un par de meses, de mes y medio, lo de Culfa. La figura de Añuelo Scioli parecía como la fulgurante, la nueva estrella política que incorporaba el gobierno de Alberto Fernández y Celuido. Y Julián Domínguez, un hombre que tenía más o menos diálogo con el campo, queda eyectado del gobierno, decidió volverse. Y el otro que no se va, que casualmente le han hecho a este superministerio, entre otras cosas, porque los gobernadores pidieron que se quedara Mansur, que queda dibujado es Mansur. Sí, sí, Mansur queda por un par de razones, porque tiene poco margen político para volver a Tucumán, y dijo, bueno, mirá, yo no tengo reelección en Tucumán, así que prefiero no volver, porque los gobernadores, algunos querían seguir teniendo un interlocutor, pero la figura central del gobierno pasa a ser Massa. Oye, más Massa. Falta el Banco Central, ¿no? Es una intención también de Massa manejar el Banco Central. En principio, Miguel Pese está confirmado hasta ahora, pero, bueno, la intención de Massa, de hecho, desde que renunció a Guzmán, era condición también manejar al Banco Central, porque la política monetaria, y de hecho, parte del frente complicado que tiene hoy, se maneja desde el Banco Central. Claro, de todas maneras, Miguel Pese, en principio, se queda Miguel Pese, el presidente, pero el vicepresidente lo pone Massa, y en el directorio tendría mayoría, en el directorio del Banco Central. Sí, sí, como dice. Con lo cual, Pese va a quedar medio ahí... Como dice Laura, ya desde que se fue Guzmán, cuando lo fueron a llamar ese fin de semana que se la pasó en Olivo Massa, una de las condiciones que había puesto era manejar la AFIP, donde ha puesto a Castañeto, un ex arquero de fútbol, trabajó en gimnasia en Argentina, en San Lorenzo. Bueno, Castañeto va a ser el presidente de la AFIP, y va a... Marcó del PON, pasa al organismo este que manejaba Vélez, era una de las funcionarias cuestionadas por Cristina, y obviamente quiere manejar la AFIP y quiere manejar el Banco Central, Massa, o sea, quiere manejar todo lo que sea en las cajas y demás. Habrá que ver qué pasa con las cajas del kirchnerismo, ¿no? Con el ANSES y demás, con el ANSES que... Eso no se lo van a tocar. Bueno, Massa no es un hombre de Cristina. Además, Cristina, ¿quién quería en ese puesto? ¿No lo quería Capitanich? Lo que pasa es que esa es una de las incógnitas por debelar. ¿Cuál ha sido el acuerdo por el que Cristina y la Cámpora avalaron a Sergio Massa que no lo habían hecho cuando nombraron a Batakis? El naufragio de Batakis. El naufragio de Batakis, el hecho de que no haya funcionado 24 días en el cargo, los mercados no le respondieron, esta convicción y certeza de que ves que todo se complica, de que no llegás a las PASO del 2023. Sí. Bueno, es una apuesta a ver que le puede salir muy bien a Massa y quedar como un candidato presidencial para el 2023, o le puede salir muy mal, ¿no? Sí, es el naufragio del gobierno, Laura. No era el naufragio de Batakis. Me parece que Cristina estaba ante la disyuntiva, que si no encontraba... Cristina, si uno lee los tuits, las cartas de que empezó con funcionarios que no funcionan, viene planteando que no hay gobierno, que no hay decisión. Le dicen los actos, toma, agarra la lapicera. Entonces, desesperadamente Cristina necesitaba, sin pagar los costos, encontrar a alguien que accionara la lapicera y, bueno, la figura de Massa... Que no quería que fuera Massa, ¿no? Porque es una tercerización, es como que vos, Claudicás, delegás en el tercer socio, en la minoría, en la gestión del gobierno, ¿no? Pero no, es como si no que vos... Lo vamos a ver en el bloque siguiente. Massa que está respaldada por todo aquello que el cristinismo demoniza. La Embajada de Estados Unidos, los grandes grupos empresarios, los grandes grupos de medios, todo eso que el cristinismo considera sus enemigos, son los que respaldan a Massa. Bueno, delvamos la posición de Massa sobre el gobierno de Venezuela. La política internacional, sí. El embajador argentino actual en Venezuela, ha dicho ayer que hay que plantarse frente al imperio, así le llamaba a Estados Unidos, ayer. No es una cosa que hace un año que pasó. Ayer, el embajador argentino en Caracas, dijo que había que plantarse frente al imperio, el imperio de Estados Unidos, mientras Bataki estaba en Estados Unidos pidiéndole al imperio que le dé plata, mientras acá... Mientras la embajada de Estados Unidos ponía a su hombre fuerte en el gobierno. Entonces, por eso te digo, ¿cómo se va a resolver esa cuestión? Es lo complejo. ¿Cómo se va a resolver? Porque vos a Cristina le podés decir cualquier cosa, menos que ha sido contradictoria. Sin embargo, ahora hay una contradicción entre... Hay que... Perdón por el uso de la palabra, pero es textual de Cristina. Hay que invocarlo al hijo de puta ese, textual de Cristina sobre Massa, a Parrilli, cuando le dijo a Parrilli eso, y él Cristina avalando a Massa para que sea el hombre superpoderoso del gobierno, hay una distancia. Bueno, pero es una estrategia también para replegarse ella misma, conservar el poco poder que le va quedando para el 2023, que le puede salir bien en el sentido que Massa no funciona, o mal en el sentido que Massa llega más o menos espectable para el 2023, y se autoconvierte en candidato a presidencial, que es lo que quiere, ¿no? Porque eso hay que resaltar. Massa quiere. El resto, cuando asume Bataki, porque no había una otra opción. Es decir, Bataki era el último plan, y en el caso de Massa, que haría todo esto de superpoderes para eso. Bueno, dicho así, la especulación sería, yo no estoy tan seguro que sea así, pero hay muchas especulaciones, dicen eso. Massa quiere ser para que si le va bien, es candidato a presidente. Y Cristina quiere que sea Massa porque piensa que le va a ir mal, entonces la candidata única sería ella. Ahora, gastada la figura de Massa, si le va mal, no le queda más en el banco, no te queda más nada, ¿eh? No te queda más nada en el banco.